La tecnología no me ha hecho bueno. Todos los granadinos sin límite de edad se van a ver favorecidos de los precios públicos que ellos tienen de todas las actividades como si fueran miembros de la comunidad universitaria. También reforzamos, yo creo, una afición bastante importante que hay en esta ciudad o en esta provincia en la práctica de actividades náuticas utilizando un entorno tan singular y tan especial como puede ser el pantano de Cubilla.